Yo me levanto pensando en ti y quiero saber Si tu quieres volver a estar en mi cuerpo dejándote Hay llevar por mi a un lugar donde solo estemos tu y yo Haciendo el amor Deja que tus labios pronuncie mi nombre Deja que tu mente pronuncie mi ser Deja que mi boca recorra tu cuerpo Y no tengas miedo que amar no es perder Deja que tus labios pronuncie mi nombre Deja que tu mente pronuncie mi ser Deja que mi boca recorra tu cuerpo Y no tengas miedo que amar no es perder Dame tu mano y déjate llevar por mi baby Que yo fui el hombre que te enseñó a querer Y tu lo sabes tu no puedes negar que soy yo el hombre de tu vida Aquel que abrió la puerta cuando no había salida La tristeza que me daba cuando ya no te veía Al saber que otro de la mano a ti te tenía El miedo me ahogaba al saber que no te tenía Tu eras esa alma que estaba buscando en mi vida Te va a un lugar donde solo tu y yo, tu y yo Hagamos el amor, tu y yo Unidos por la misma piel Tu y yo no te daríamos de querer Imagínate tu y yo en el más allá Haciendo cositas que nunca olvidarás Tu y yo, solo, solo tu y yo Haciendo el amor, haciendo el amor allá Tu dirás, yo diré como nos sentimos Amaneció un beso y no fuimos tu y yo Nos llevaremos bien lejos, haciendo el amor en lo que queremos No dejaremos llevar al más allá Donde nadie nos pueda mirar ni hablar Solo tu y yo, solo tu y yo Deja que tus labios pronuncien mi nombre Deja que tu mente pronuncie mi ser Deja que mi boca recorra tu cuerpo Y no tengas miedo que amarlo es perder Deja que tus labios pronuncien mi nombre Deja que tu mente pronuncie mi ser Deja que mi boca recorra tu cuerpo Y no tengas miedo que amarlo es perder Si tú te dejas llevar a un lugar donde solo tú y yo, tú y yo hagamos el amor, tú y yo Unidos por la misma piel, tú y yo no dejaríamos de querer Imagínate tú y yo en el más allá, haciendo cositas que nunca olvidarás Tú y yo, solo, solo tú y yo, haciendo el amor, haciendo el amor allá Yo me levanto pensando en ti, y quiero saber, si tú quieres volver a estar en mi cuerpo dejándote Ay, llevar por mí, a un lugar donde solo estemos tú y yo, haciendo el amor Ok baby, soy yo, Tyron de la R, el fretta, señor de la melodía Esto es para ti, si tú te dejas llevar por mí De Nico Level, RMC baby Imagínate, solo tú y yo, haciendo el amor y dándote llevar por mí Deja que tus labios pronuncie mi nombre, deja que tu mente pronuncie mi ser Deja que mi boca recorra tu cuerpo, y no tengas miedo que amar no es perder Deja que tus labios pronuncie mi nombre, deja que tu mente pronuncie mi ser Deja que mi boca recorra tu cuerpo, y no tengas miedo que amar no es perder